Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá No quiero perder el ritmo No quiero perder el ritmo De la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Seremos miles, crecemos en número, un sol, un trueno de horizontes, seremos miles. Y ya sin más, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y ya sin más, a través de la oscuridad, y ya sin más, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor, no quiero perder lo que queda. Y ya sin más, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y ya sin más, a través de la oscuridad. Y ya sin más, a través de la oscuridad. Y ya sin más, a través de la oscuridad. Y ya sin más, a través de la oscuridad. Y ya sin más, a través de la oscuridad. Y ya sin más, a través de la oscuridad. Y ya sin más, a través de la oscuridad. Y ya sin más, a través de la oscuridad. Y ya sin más, a través de la oscuridad. Un número, un sol, un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la gran oscuridad Y más y más Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la gran oscuridad Y más y más Y a través de la gran oscuridad 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 Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y otra vez te logro en la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y otra vez te logro en la oscuridad Y más y más Abrátame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más Encontrando vida en el camino Menudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.